Él dice que ando llorando Él dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando abrigando Él te compras de mi hijo Si andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Es que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito Sentiste que te besabas Pinozito 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 Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazme cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¡Gracias!